Tres vidas, dos blancos. Ok, tres balas y dos blancos. Va, ya entiendo. No hay secuencia, ¿no? No hay secuencia, en sí es puro aleatorio. Seré el mejor jugador de esta historia. Arrivederci. ¡Huegón! Pero no puede ser que... Hoy día vamos a estar jugando Bookshot Droulette, un juego que está muy popular en itch.io. Ya todo el mundo lo ha subido a este juego. Y pues, a ver, estaba esperando que lo traduzcan, pero parece que nadie se ha puesto el tiempo para traducirlo. Y bueno, ni modo, vamos a jugarlo. A ver, espérate. Igual puede ser una buena oportunidad para decir, este... Traductores indies, porque sé que hay muchos por ahí en internet de Twitter y que quieren usualmente, pues, traducir juegos. Gente, yo les ofrezco trabajar juntos. Obviamente no puede ser una cantidad de dinero muy fuerte, pero, tipo, me gustaría tener, tipo, una oportunidad de trabajar con alguien que, pues, traduzca juegos al español, hermano. Estaría cool, ¿verdad? Se viene. Me gusta cómo se ve la pantalla de carga, ¿eh? Este juego, no sé por qué, pero ha sido bastante llamativo. En cuanto a habla inglesa y habla española, dudo mucho que no... Mejor dicho, no dudo de que vaya también a tener una gran relevancia con respecto a nivel de juegos indie. Hola. Ok. Intro. Puede ser que me tenga que mover. Ah. Es point and click. Oh. ¡Qué buena música! ¡Hala, llegamos! ¿Qué es eso? Por favor, firma el contrato. Ok. 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 Libre de cualquier tipo de culpa. Esto te hace enfermar cuando vas a sentar de un paracaídas o cosas así. Vamos a poner Michu. Vérate. Michu. Ok. Firmado. Estamos listos. Uno, dos, tres. Supongo que son tres rondas esto. El dealer versus Michu. Una vida por ronda. Inserta las balas en un orden desconocido. Dispara a ti mismo o darle el turno a él. Ok. Esto es básicamente de qué trata el juego. Es como básicamente la ruleta rusa, salvo que es este... Bueno, es una ruleta rusa en sí, pero con una escopeta. Primera bala le damos al dealer o nos la reventamos en el cráneo. Momento intenso, muchachos. Vamos. Sin miedo al éxito. Ok. Ahora supongo que le toca. Ah, y ahora tengo que escoger yo también. Uno, uno. Dios. ¡No! Son tres balas nomás. Vamos a morir de la primera. Mierda. Miércoles. Cuidado ahora. Va. Tres vidas, dos blancos. Ok. Tres balas y dos blancos. Va, ya entiendo. No hay secuencia, ¿no? No hay secuencia. En sí es puro aleatorio. Seré el mejor jugador de esta historia. Arrivederci. Mierda. Huevón, pero no puede ser que... Eres suertudo. Te hemos dejado una carga. Levántate, Michu. La noche es joven. Hermano. Soy el mejor jugador de este juego, ¿eh? Me han dado vida. Es vida extra. Vida extra, muchachos. Es igual que en una fiesta esta vaina. Entramos. Va. Bienvenido de nuevo. ¿Sabe que estoy de nuevo acá? Ok. ¿Será la misma secuencia? Si es la misma secuencia. Va. Entonces agarramos... A mi cráneo. Bien. Lo intentamos de nuevo. Sin miedo. Ok. 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 Ahora sí. Estás jodido, hermano. Vamos. Dealer 1. Michu 2. Uy, hermano. Le he descalabrado los dientes, bro. Ok. Sabemos cómo va esto. Primera. Pa' ti. De regalo. Feliz cumpleaños. No puede ser. Mierda. 1-1, men. No puede ser, bro. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Sin miedo al éxito, papá. De nuevo. Adiós. No puede ser. Hijo de tu madre, men. Está trucado. Está trucado. Ok. Revivimos. La noche joven. Sí, sí, sí. La noche joven. Joven. Las cinco veces que he muerto y he reencarnado ahora, men. Buen temazo, ¿eh? Bienvenido de vuelta. Va. Ok. Se viene. Yo creo que la primera ronda es igual. Ok. Igual siempre está la duda, men. No sabes si es que va igual a estar bien. Ok. Sí. Entonces uno para el dealer. Genial. Esto no se acaba aún. Ahora. La anterior vez le disparé de primeras. Así que esta vez lo que voy a hacer va a ser dispararme. Pero no puede ser, men. Una vida. Ok. No podemos fallar. No. Ay. Qué hijo de su madre. Qué hijo de su madre. Me va a matar. Eres imposible, p***. Estás jodido. Estás jodidísimo, men. Adiós. Adiós. Lo descalabramos, gente. Ganamos. Gané. Vamos. Ven conmigo. Era la primera ronda. Vamos a hacer esto un poco más interesante. Esto continúa. Dos ítems cada uno. Ok. Hay dos ítems. Puedes coger uno, pero no veo lo que son. Izquierda. No entiendo bien. Voy a colocar esto a la izquierda acá. Voy a agarrar otra cosa más. Una lupa. Aquí. Bien. Ala. Un montón de vidas, ¿no? Una vida por ronda. Un blanco. Ahora me disparo como igual que en la primera ronda y luego le disparo al dealer. Yo creo que esa es una terrible idea. Vamos. Adiós, perro. Vamos. Vamos, parches. Ok. Una lupa. La pongo acá al lado, tal vez. ¿Qué otra cosa? ¿Qué era eso? Dios. What? Voy a poner esto acá. No entiendo muy bien lo de las cosas, ¿eh? Uh. Uh, mi gente. Para mí. Vamos. ¿Eso qué es? Muy interesante. What? Ay, no me jodas. Se está gastando todos sus ítems. ¿Qué es eso? What? ¿Y eso? Hermano. Pero eso es trampa, weón. Me he dado dos balazos en uno. Y sigo esposado. Ok. No, no puedo hacer nada. No. Esto está trucado, weón. Esto está trucadísimo. Ok, tenemos un cuchillo. Vamos a ponerlo acá. Tenemos otra lupa. Bien. Ahora. Ok. ¿Vas a jugar? Ok, ok, ok. Va a estar recargando. Dice, esto hace... Veo lo que tiene ahora mismo el arma. Ok, vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona esto. Diablo. No sé qué acabo de ver. Una balita para mí. Ok. Ok. Está bien. Voy a sacar otra. Es una bala roja. Voy a atarlo. Toma. Adiós, perro. Voy a agarrar esto. Lo cortamos. Muy bien. Ahora, agarramos esto y te disparamos. Adiós. Eso quita dos vidas. Está amarrado aún. Se repara. Dice la misma, eh. Sigue atado. Ok. Rompemos. Y vemos. Ay, man. Ok, voy a tener que dispararme. Pero son dos balas. Dos balas que no tienen, ¿no? Voy a dispararme a mí. Creo que deja ver las dos siguientes balas, ¿no? Ojo. ¿Sabes qué es más grande? Esta bala en la frente del dealer. ¡Vamos! Adiós, perro. GG, ¿eh? ¡Hala! Finalmente, ha llegado el show final. No más disfrubiladores. No más transfusiones. Ahora solamente tú y yo, bailando entre la vida y la muerte. ¡Hala! Cuatro ítems cada uno. Ok. Una lupa por acá. Una navaja suiza por este lado. Otra navaja suiza por este lado. Esto para amarrar. ¿Cuánta vida vamos a tener? ¿Qué es eso? Ya sabes el orden. ¿Eso de ahí qué es? Cerveza. Cada ronda nos van a dar cuatro cosas, ¿no? Voy a agarrar esto. Y vamos a ver. Ok. Casi estuve a punto de quitarme el cerebro, ¿eh? Me viene. Y ahora sí. Adiós. Todo o nada, mi rey. Chao. Quitamos dos. Se va a reponer vida. Adivino. Se acaba de reponer una... ¿Me parece? Se acaba de reponer una. Pero qué tremendo fumador es este, ¿eh? Ok. Veamos. Tenemos... Cerveza. Esposas. Ok. Esto para curarme. Esto por acá. Vamos a ver. Voy a darme un balazo. Voy a amarrarlo. Y voy a darme un balazo. Sin miedo. Por favor, dime qué tiene. Ay, no me jodas. Pero siga amarrado. Esta debe tener. Bien. Qué tensión, hermano. No tiene lupa. Ok, se pone a fumar. Se va a reponer la vida cada rato este sujeto. Bueno, más vale ahorita que después, ¿no? Ok, me acaba de amarrar. Ala. Se la va a jugar así. No me dispares primero. Pero siempre latina este desgraciado. No me dispares. Oh. Ok. Va. Primera vez que veo eso. No sabía que era posible. Vamos a agarrar esto. Esto no sé. No sé si me cura una vida o me da algo extra. Bien. Eso era una bala roja. Acabo de soltar una bala roja. Ok. Esto lo pongo acá. Esto por acá. Una lupita por acá. La lupa voy a tener que guardarla en algún momento crucial, eh. Todavía no. Bala negra, bala roja. Bien. Primero lo primero. Un puchito. Listo. You rack the shotgun ends on last shell. O sea, quito una de estas. A ver. O sea, recargo una bala y quito lo que haya. Quita una roja. ¿Eso significa qué? La segunda. La segunda. En mi honor. Se ha curado todo. Me acaba de amarrar. Me va a reventar dos corazones ahora, eh. Me acabo de gastar dos balas. No puede haber más. ¡Ah! Sí puede haber. Me va a joder. ¿Estás listo? ¿What? ¿Qué significa eso? ¿Esposas? ¿Navaja? ¿Me sirve? Sin espacio. ¡Uf! ¡Qué mala suerte! Mira, hermano. Es todo o nada. Vale, arroja. Agarro esto. Cortamos. Agarro. Y le disparo. Dos menos. Ok. Bien. Voy a tomar una cerveza. O la amarro. No la puedo amarrar. Humo. Vemos. Bala roja. Humo. Para ti. Ok. Se liberó. Y se va a curar. Acaba de sacar una bala roja. O me parece. Por favor. Que no me ate. Que no me ate. Por favor. Que no me ate. Bueno. What the fuck? ¿Llegamos al cielo? Aquí es donde... Abraham descansa. Es mi fin. ¿Dónde estamos? Estás muerto. Ok. Tiene que haber una mejor estrategia, eh. Desde lejos. Vamos a intentarlo de nuevo. No se preocupen, mi gente. El título del juego... El título del video era todos los endings. Eh. Te sorprende verme. Vamos al último nivel directamente. Es mejor no verte de nuevo. Ok. Estamos en el último ending de nuevo. Se viene. Ahora. Hay que jugar mejor con nuestras cartas desde un principio. Esto lo voy a poner por acá. Esto por acá. Esto por acá. Y una lupa. Bien. Ok. Ya sabes el truco. Ok. Primero voy a hacer esto. Voy a guardarme los cigarros. Vemos. Y pues ni modo. Una vida menos pa' ti, papu. Adiós. Ok. Eso va a liberar un cartucho negro. Pero quién sabe si el siguiente cartucho sea negro también. Sí. Lo suponía. Lo suponía. Uy. Y ahora. Ok. Voy a poner la lupa aquí arriba. Esta navaja la voy a dejar aquí a la izquierda. Esta lupa acá arriba. Esta esposa acá. Y vamos a ver. Creo que el primer turno lo va a tener él. Sí. A ver. Oh. Lo tengo yo. Ok. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a liberar esto. No hay nada. Entonces voy a amarrarlo. Dame la mano. Voy a liberar un cartucho. Voy a mirar de nuevo. No hay nada. Lo suponía. Me tiro la bala a mí. Tiene que... Tiene que por... Tiene que haber otro. Delay. Ok. Me la juego. Apuesto que tiene que haber otro. Toma. Vamos. Se va a curar uno. Pero está bien. ¿Cuánto daño me va a poder hacer? No puede tirar disparo doble. Eso sí. Tengo otra. A él. Me la tenía que jugar. Ok. Se va a gastar. Oh. Sacó una bala roja. Ok. Significa que esa bala puede ser bala negra. Normal. Se ha curado uno. Tanqueamos. Ok. Va a ver de nuevo. Tiene que ser una bala negra ahora. Se la va a disparar a sí mismo. Y luego va a intentar usar la... La lupa de nuevo. Bien. Va a usar la lupa de nuevo. Vamos a poner la cerveza aquí. Vamos a poner las esposas aquí. La lupa acá arriba. La cerveza aquí. Y ya está. Bien. Va a recargar. Yo voy a echarme una de estas. Perfecto. De hecho me voy a echar otra de estas. Bien. Voy a tomarme esto. Bien. Uso la lupa. Sí. Voy a tener que usarla igual. Vamos a ver. No hay nada. No hay nada. Me tomo esto. Y te voy a traer. Dame. Vamos. Valdealer una. Ok. Y tengo otra guardada para ti. Adivino que hay otra. ¡Vamos! Se liberó. Estás listo. Estoy listo, papo. Tengo miedo. Pero estoy listo. ¡Hala! ¡Hala! Por sus huevos lo cortó. Ni lo vio ni nada. Ok. Se repuso eso. Bien. Me sirve demasiado. Lo voy a poner acá a la derecha. Esto también me sirve. Las esposas me sirven demasiado. La lupa, ¿pues bien? Ahora. Ahora, pues. Vamos. A echar esto. Vamos a echar un vistazo. Lo vamos a esposar. Con elegancia, señores. Fuiste un buen oponente. Te tendré mis recuerdos. Adiós, muchacho. Siempre te recordaremos. Adiós. ¿Qué? ¿Es un carro? Ah, el premio. Ok. Un millón de dólares. Modo Mr. Beast, por favor. Dios. Gracias, Mr. Beast. Son billetes de 50. Hijo de tu madre. Es la mitad. Pero soy millonario igual. Gratulachos. GG. 58.425 dólares. Me he ganado. Tremendo, ¿eh? Ven, tremendo juegazo, men. Me ha gustado. Es uno de estos juegos .exe que vale la pena jugar, men. El juego está a un dólar, pero la verdad que vale bastante la pena su diversión. Es muy buen juego. GG, muchachos. Eso ha sido The Bookshot Roulette. Espero que lo hayan disfrutado todos. Este ha sido un jueguito que, pues, es indie y, pues, está muy, muy divertido. Me han recomendado un juego que se llama Inscription, inspirado en este. Y, pues, no sé. Puede ser. Bueno, ya veremos. ¡Suscríbete al canal!